¿Y qué pasa brother? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de MotoGP en un fin de semana de carreras con un sábado de Q1 y Q2 en MotoGP espectaculares en las que también hemos visto incluso algunas novedades en Moto3 como por ejemplo la primera pole en la historia de Raúl Fernández o en Moto2 que el líder no ha sido capaz ni siquiera de pasar la Q1, por tanto sufrirá mucho desde una posición muy retrasada Nagashima y encima su inmediato perseguidor a dos puntos sale desde la primera fila de parrilla la bestia Bastianini, tela pero sin embargo MotoGP como nos está pasando últimamente además de ser la categoría más esperada se está convirtiendo en la mejor categoría de acción y eso es lo más bonito que nos puede pasar porque no en vano, no en vano empezando desde el primer momento, empezando por la Q1 teníamos una Q1 llena y repleta de verdaderos pilotos con una clase top como son Rins, Binder, Oliveira, Miller, Nakagami, Dovicioso tremendo, son tíos que todos ellos tienen un nombre propio de Q2, por tanto no se iba a vender nada barato precisamente el viaje, el billete a la Q2, esos dos primeros puestos más después de haber visto que todos los pilotos que pasaron automáticamente a la Q2 se encontraron los 10 pilotos en un ritmo inferior a dos décimas y media es decir, todos estaban metidos en un cerrar de ojos que vamos, que no te da tiempo ni a percibirlo físicamente así que esperábamos algo grande y así ha sido porque no en vano, evidentemente también teníamos alguna sorpresita como que Cratchlow hubiese sido capaz de a pesar del dolor pasar directo a la Q2 así que dejaba simplemente entre otros a Rins como uno de los lesionados que estaban en este berenjenal de la Q1 el cual ha tardado un poquito en empezar a funcionar y en empezar a dar las vueltas rápidas así que pensábamos que el dolor iba a poder con él pero de la nada, a mitad de la tanda tirando hacia el final se ha sacado un run muy rápido y ha sido capaz de llevarse esa mejor vuelta sin embargo, unos segundos antes había sido capaz de hacer la mejor vuelta Nakagami que quedabas en ese momento sustituido al segundo puesto pero no en vano, Nakagami como ya hemos dicho pisa el verde, el final de la salida de la curva 12 justo cuando viene, como decimos nosotros, la cuesta de los Guacamayos y bueno, nos ha dado ya mucho que hablar porque es exactamente lo mismo que criticamos en aquel vídeo si lo recuerdas a Maverick Viñales que si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba ya que todo el mundo que dijo que si debía haber sido sancionado en la carrera de Jerez Maverick Viñales, yo dije no, porque al tocar el del fondo, digamos, del borde no del exterior pues no debería porque normalmente no se suele sancionar por eso, nada más pero no puede ser que no sancionara a Sabiñales ese día y hoy a Nakagami le has quitado el pase a la Q2 por eso ese pase que le han quitado a la Q2 y que le ha devuelto además a la séptima posición de la Q1 o sea que tendrá que salir muy retrasado Nakagami le ha perjudicado claramente mucho esta decisión le ha regalado a Binder ese segundo puesto que le lleva directo al pase de la Q2 que además deja incluso a Oliveira por detrás de él algo que es cuanto menos sorprendente porque Oliveira no debería permitir que un novato con la misma moto esté por delante de él se ha quedado a las puertas Oliveira pero en tercera posición no ha podido ser otro de los detalles que no ha acabado de funcionar es Jack Miller Jack Miller tampoco ha sido capaz de apuntarse un tanto y dar un salto de calidad que no hemos visto en todo el fin de semana y especialmente además incluso hay que decir que esta Q1 ha sido su mejor performance de todo el fin de semana así que por lo menos por lo menos a la décimo cuarto que aunque es bastante retrasado podía haberse visto más inmerso por abajo ya sabéis que no contábamos con Bagnaya porque esta misma mañana se estaba operando de una fractura en la tibia y que le mantendrá como mínimo la próxima carrera alejado de las pistas así que tampoco podrá correr y esto le da un poquito o le daba supuestamente un poquito de alas a Dovizioso hasta que ha pasado lo que ha pasado hoy y es que Tito Rabat ha sido capaz también de quedar quinto y digo no como si fuese un gran mérito sino porque Tito Rabat ha quedado por delante de un tío como Dovizioso con una Ducati muy inferior en un equipo muy inferior y con muchos menos medios y teniendo pues técnicamente menos talento menos bagaje en el mundial pero ahí está quinto y por delante de él o sea que terrible la situación para Dovizioso precedido después de un Ikerlecuona que muy poco a poco va dando pasos en seguridad intentando evitar el camino de la locura que llevaba antes con las caídas etcétera saldrá desde el decimosexto puesto algo que es un pasito adelante aunque no lo pueda parecer porque no está tan alante como se le ve a menudo pero lo hace con más seguridad después del toque de atención tan duro que le dieron después de la última carrera y sus caídas así que me parece que aunque como digo salga desde ahí es un paso positivo porque no en vano además ha conseguido salir de por delante de un tío como Nakagami cual la han eliminado esa última vuelta como ya hemos dicho está claro y por delante también de un tío como Dovizioso que es sorprendente ya que Dovizioso solo ha sido capaz de quedar el octavo por delante de un tío como Bradley Smith que estaba probando cosas en la moto y solo ha podido dar cuatro vueltas Stefan Bradel piloto probador que hacía que no corría una carrera mucho tiempo y Alex Márquez que vuelve a ser la clara decepción de todo esto ya que está claro que no es fácil nadie le está pidiendo que gane pero estar el último seguro que no es el sitio donde debería estar con la moto con el equipo y con todo lo que tiene a su alrededor como digo para mí el terrible 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 desenlace es Dovizioso y suerte ha tenido que Bagnaia no está aquí para hacerle sombra porque si no no se esperaban ni a la próxima carrera con un resultado como este ahora mismo Dovizioso estaba fuerísima de Ducati esperemos que mañana presente una revolución en carrera y las cosas cambien mucho si no ya puede ir despidiéndose de MotoGP al menos con Ducati si veremos si le queda otra moto lo malo que tiene la situación actual para Dovizioso es que la pole se la ha llevado un tío que no le convenía nada que se la llevara y es que si ya Zarco hemos hablado esta mañana de cómo nos ha impresionado porque la FP3 ha sido capaz de acabar entre los dos primeros muy cerca del primero pues imagínate la cara de sorpresa que se nos ha quedado a todos cuando además de hacer la vuelta más rápida lo ha hecho sacando tres décimas y pico al segundo clasificado que ha sido Cuartararo o sea si antes hemos dicho que lo normal era que estuvieran todos en dos décimas y media los diez primeros esta vez Zarco ha sido capaz de sacar al segundo más de eso incluso o sea más de lo que había del primero al décimo Zarco se lo ha sacado al segundo boom evidentemente no parece que tenga este ritmo no parece que pueda ir tan rápido y no parece que vaya a luchar por la victoria por mucho que salga en la pole pero sigue siendo espectacular veremos si la estrategia de un Dovicioso que seguramente lo hará mucho mejor en carrera o la de Zarco que hará una gran salida si no se equivoca etcétera saliendo desde la pole y todo lo que eso le pueda suponer que vaya perdiendo poco a poco ritmo pero sea poco a poco para ir desinflándoselo más poco a poco y quedar lo más arriba posible pero no me cabe ninguna duda de que si Zarco queda distanciadamente por delante de Dovicioso también puede ser otra sentencia de muerte para Dobby con Ducati y que se le acabe aquí el temita porque desde luego de Zarco no nos esperábamos siempre daba señales de vida de que podía ser pero nunca estaba y luego pues mira al final sí ha sido así que tremendo ahora falta que remate esto en carrera como esperamos que haga por otro lado evidentemente en segunda posición todos solo iban a jugar lo dijimos entre Cuartararo y Morbidelli y así ha sido Cuartararo se ha llevado el segundo puesto y Morbidelli por ocho milésimas el tercero mañana la batalla de la victoria estará entre estos dos indiscutiblemente si no sucede nada extraño pero veremos a ver porque la tercera plaza del podio se vende muy cara probablemente Zarco no va a estar para luchar por ella pero si hace una buena gestión de la degradación de los neumáticos y consigue no perder mucho desde el principio de carrera puede apuntarse un tanto aunque lo lógico sería pensar que no puede apuntarse un tanto en cuarto lugar una sorpresa tremebunda es Alex Espargaró que ha sido como digo otra sorpresa pero no hay que olvidar no hay que olvidar que un Paul Espargaró que hubiera salido tercero incluso por delante de Morbidelli ha sido penalizado con esta nueva norma de las banderas amarillas en las cuales si mejoras tu vuelta en bandera amarilla se considera mala directamente porque como deberías de haber aflojado pues no vale y por tanto le han robado esa vuelta que para mí es una norma estúpida de guacamayos máxima y le han robado la vuelta literalmente suponiéndole volverse hasta su anterior mejor vuelta que le lleva a la sexta posición y a la segunda fila de parrilla que no está nada mal pero teniendo en cuenta que iba a salir desde la primera fila de la parrilla y el ritmo que tiene Paul Espargaró que es uno de los claros candidatos para luchar por ese tercer puesto si no pasa nada extraño ha dolido ha dolido pero bueno como digo en cuarta posición un espectacular Alex Espargaró con esa aprilia que nos ha dejado sorprendidos a todos porque entre otras cosas además ha sido capaz de quedar por delante incluso del mismo Viñales que como también digo tenía que haber sido sexto si no le hubiesen quitado la posición a Paul Espargaró y del mismo modo que Alex Espargaró tenía que haber sido quinto por detrás de Paul Espargaró otro crack que ya lo dije yo que me había sorprendido en la FP3 que no hubiera estado directo en la Q2 o que parecía que estaba tan lejos incluso de pasar pero que se ha puesto las pilas y ha sido capaz de salir séptimo o sea que Brad Binder justo el compañero de equipo de Paul Espargaró saldrá inmediatamente por detrás de Paul Espargaró y seguro que también me espero cualquier cosa me espero desde la sorpresa más grande a que lo haga bueno bien y ya está a ver si es importante que este fin de semana de una vez no cometa errores en carrera como ha hecho en los dos primeros fines de semana de la competición y esto le dará alguna oportunidad de seguir en la lucha por la victoria o por mejorar cosas que no se le acaben las opciones desde el primer momento por un error estúpido ¿no? por detrás de él un Petrucci que da pasitos adelante pero muy pequeños luego un Joan Mir que tiene un ritmo dicen espectacular lo que pasa es que otra vez vuelve a salir desde la novena posición y es un poquito lejos así que si no hace una muy buena salida se le complicará todo pero también Mir puede ser uno de los que luche por esa tercera posición del mismo modo que bueno Petrucci un poco más difícil pero podría estar Paul Espargaró Binder Viñales seguramente también puede estar pero necesita un paso adelante y otro que ha medio decepcionado es Rossi que después de haber demostrado buen ritmo en la FP3 después de haberse metido como ya avisamos no os fiéis de que en la FP2 no haya ido bien ahí lo tenéis un buen Rossi que ha sido capaz de meterse directos en la Q2 solo ha sido capaz de hacer un décimo puesto a más de ocho décimas del primero que es demasiado teniendo en cuenta que antes los diez primeros habían quedado en dos décimas media entonces está muy lejos a una vuelta rápida su ritmo sin embargo parece ser bueno vamos a ver si Rossi plantea batalla mañana que creo que también lo hará ya que se ha centrado mucho el fin de semana supuestamente en ese ritmo así que eso le ha condenado a no poder hacerse una buena vuelta a una sola vuelta pero debería de estar en ritmo ahí delante así que otro que podría incluso optar a la tercera posición después seguido de un Alex Rins ya los dos lesionados digamos pero eso sí que han estado muy valientes ambos por su actuación y que lo han hecho bastante bien es un Alex Rins que con todo el dolor que ha tenido y todo en la segunda tanda en la Q2 solo ha podido jugársela toda una vuelta porque no le quedan ni neumáticos ni fuerzas en el hombro probablemente difícilmente conseguirá un mejor resultado si no hay caídas delante por el esfuerzo físico no por otra razón pero aún así como digo lo ha hecho muy bien dando solamente cuatro vueltas y un Calcratso que lamentablemente cuando estaba mejorando y optando a la pole se ha caído afortunadamente no le ha pasado nada grave que sepamos al menos de momento se ha levantado bien etcétera aunque incluso se ha caído del lado malo temblando un poco temblando un poco porque no haya pasado nada pero saldrá desde la duodécima posición así que si físicamente se encuentra bien también será otro que peleará por estar delante no en vano es la primera onda así que vamos a ver cómo se da el fin de semana de carreras que se viene muy gordo recuerda que esta noche seguramente estaremos en directo en IronFranGP en Twitch si me buscas en el buscador ya me puedes encontrar y probablemente te traiga un bidete de una cosita un poco sorpresiva esta noche así que para no perdértelo no solo no esperes a mañana sino que hoy mismo puedes suscribirte al canal con este botón mágico que tienes aquí activa la campanita para que te den todas las notificaciones y así esta noche verás un vídeo con una sorpresa que le va a levantar dolores de cabeza en MotoGP ahí lo dejo y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña un abrazo brother